Me gustaría en este capítulo de materia oscura hacer una reflexión sobre una noticia reciente salió en todos los telediarios, los periódicos hicieron eco, una nave de la tierra, la Voyager 1 ha salido del sistema solar, es la primera, el primer ingenio construido por el hombre que es capaz de abandonar los dominios del sol y adentrarse en el espacio interestelar, esto es el espacio, la tierra de nadie que hay entre los dominios de una estrella, nuestro sol y de la más vecina y de la siguiente. Ahí tenemos una nave, pero ¿qué nave es esa? Es una nave que fue lanzada hace ni más ni menos que 36 años, en el año 77 con tecnología de los 70. Es una nave que se ha ido alejando durante todo este tiempo y que ha recorrido una distancia de unos 19.000 millones de kilómetros, algo inimaginablemente grande como distancia. Y por fin, después de un año de discusiones, no vamos a hablar de eso aquí, de ha cruzado la frontera, no la ha cruzado, la frontera invisible de la heliosfera, que es hasta donde llega la radiación solar y donde la radiación solar se hace muy débil y la radiación que viene de fuera, la radiación cósmica, se hace más fuerte. Bien, ahora mismo la Voyager 1 ya está fuera del dominio del sol y cruzó, se ha definido que fue el 25 de agosto de 2012 y se ha tardado un año entero en anunciar que esto era así para estar completamente seguros. Pero no es eso lo que quiero decir. 36 años, 19.000 millones de kilómetros. Muy bien, es mucha distancia. Sin embargo, no es nada comparado con toda la inmensidad de lo que nos rodea. Vamos a ver unos poquitos ejemplos. Si la Voyager tuviera que ir a la estrella más cercana del sol, a la que está más cerca que es Alpha del Centauro y está a cuatro años luz de distancia, tardaría cientos de miles de años en conseguirlo. Fijémonos bien que nosotros, nuestro sol y nuestro sistema solar, junto con las cien mil o más millones de estrellas que hay dentro de nuestra galaxia, compartimos precisamente eso, una única galaxia, una estructura en forma de espiral donde se contiene tanto el sol como cien mil millones como mínimo de compañeras de estrellas. Esa galaxia está al lado de otras galaxias y hay billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. La estrellita más cercana a nuestro sol está a cuatro años luz. Si transformamos todo lo que ha viajado la Voyager en velocidad luz, pues se ha alejado a la increíble distancia de 16,2 horas luz. Solamente ha viajado eso, 16,2 horas luz. Va a tardar más de 40.000 años, más de 40.000 años en estar a dos años luz de otra estrella que es hacia la que se dirige, hacia la que se está dirigiendo ahora mismo. Es decir, sí, es un hito, es la primera vez, igual que la primera vez que el hombre pisó la luna, igual que la primera vez que el hombre viajó al espacio, igual que la primera vez que un hombre, Magallanes, dio la vuelta al mundo completamente navegando. Es la primera vez que salimos del Sistema Solar, pero es un paso diminuto todavía para todo lo que nos queda por descubrir. Cuatro años luz, la estrella más cercana. Si quisiéramos movernos dentro de nuestra galaxia, sin salir de nuestra isla en el espacio, deberíamos de viajar de punta a punta 50.000 años luz. Es decir, la luz tarda 50.000 años en recorrer nuestra galaxia, la Vía Láctea, de un extremo a otro. Si quisiéramos ir hasta la galaxia vecina, que es Andrómeda, tendríamos, la luz tarda dos millones de años, está a dos millones de años luz. Nosotros, con todo nuestro esfuerzo y después un hito, hemos conseguido viajar 16 y pico horas luz. Esta es la reflexión que quería haceros para demostrar y para que nos demos cuenta de que, a pesar de que es un hito, queda tanto, pero tanto por hacer que estamos apenas al principio.